Música Bajo el lema por una niñez y adolescencia libre de violencia, se organizó la décima semana cultural de la diversidad sexual, llevada a cabo durante la primera semana de mayo en Pachuca, Hidalgo. Somos la primera institución académica que incluye temas de diversidad sexual, contemplados como parte de un patrimonio humano. Y en ese tenor, la diversidad sexual forma parte de la diversidad cultural, aunque la diversidad sexual hoy en día sea una bandera política para algunos grupos y para otros sigue siendo un tema tabú. El foro abrió con la conferencia magistral ofrecida por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, quien se refirió a la situación de discriminación que prevalece actualmente en el mundo, en la que destacó el aspecto positivo de dos ejemplos mexicanos. Uno es la elaboración del manual para el uso no sexista de lenguaje en el sector público y el otro, la reforma al artículo primero constitucional, que cambia el término garantías individuales a derechos humanos y sus garantías. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Uno de los temas analizados fue el de las identidades juveniles y la diversidad sexual, donde se tocó el caso de las tribus urbanas. Esas maneras de vivir, esas identidades que son colectivas, pero muchas veces son por afinidad momentánea y que cambian a través del tiempo, son dignas de criminalizarse o son una nueva expresión creativa de lo que estamos viviendo hoy. La décima Semana Cultural de la Diversidad Sexual es organizada por el INAH con el apoyo de instancias civiles y gubernamentales, entre las que destaca el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Hidalgo, con el fin de contribuir en la búsqueda de soluciones a problemas sociales relacionados con la discriminación y violencia hacia grupos en situación de vulnerabilidad, en lo que ha llamado un activismo desde la academia.